de verdad me gustaría haberme equivocado en serio hasta me siento mal cuando hablamos hace un rato de edgar nava el reportero que que mataron en cihuatanejo porque decía yo en el vídeo al final estaba seguro que iba a ocurrir que ya habíamos alcanzado a los 11 que mataron el año pasado y que está faltaban cinco meses y que seguramente iba a ocurrir otro caso cuando menos pues bueno ocurrió en el mismo día en el estado de veracruz ahora otro periodista celestino ruiz vázquez y en esta semana van tres y llevamos 12 en lo que va del sexenio y entonces ya llevamos 15 o 16 dependiendo de la fuente insisto en lo que va del gobierno de lópez obrador en ocho meses 16 o sea de a dos por mes más o menos dependiendo de la fuente celestino ruiz vázquez reportero del gráfico de jalapa en la cruz fue acribillado la noche de este 2 de agosto en la comunidad de la bocanita en el municipio de actopan alrededor de las 21 15 horas de este viernes 2 de agosto la comandancia de actopan recibió una llamada telefónica del 911 que reportaba una persona lesionada por proyectil de arma de fuego al atender el llamado elementos de seguridad se trasladaron al punto y confirmaron el hecho corroborando posteriormente que el cuerpo sin vida correspondía al del periodista de acuerdo con autoridades ruiz vázquez ya había sido amenazado de muerte anteriormente además de que en tres ocasiones su domicilio fue atacado a balazos celestino ruiz es el primero en el gobierno de de quitláhuac garcía el mandatario estatal condenó en su cuenta de twitter y anunció la implementación de un operativo en la zona costera de la entidad para dar con los asesinos de ruiz vázquez y este es el tuit que puso el delincuente quitláhuac garcía condenamos al cobarde asesinato del corresponsal de un medio local ni siquiera es capaz de nombrarlo bien no a ver trabajaba para el gráfico de jalapa no le costaba nada jorge ruiz ni siquiera el nombre completo no o incluso a lo mejor estaba el mal el nombre porque nosotros tenemos entendido que se trataba de celestino ruiz vázquez como dice la nota probablemente se llamaba jorge celestino no sé daremos con los responsables su asesinato no quedará impune desde hace horas seguimos en el operativo coordinado para lograr la captura de los culpables bueno pues ya para ustedes son las dos tres de la mañana no entonces definitivamente pues no dieron con él y le escribía yo a quitláhuac garcía que de nada de nada nos sirven ahí casi no se ve porque estaba sentada en otra parte casi no se ve de nada nos sirve la condena en twitter no condenamos le puse yo aquí dice el cínico como si las condenas en twitter sirvían de algo queremos condenas penales esas sí sirven payaso de porquería y esas son las que estamos buscando 12 12 supongo que en la imagen está con su hijo porque bueno tienen familia porque tienen hijos porque son papás porque son hermanos porque son hijos porque son periodistas 12 es que ya pues ya no hay forma no me parece que así como va la situación pues vamos a romper el récord sin más si mal no lo tengo entendido ahora yo recuerdo que es de 14 en un año cuando gobernaba enrique peña nieto 14 bueno pues llevamos 12 faltan cinco meses del año no no veo que haya una medida seria por parte del gobierno para que esto pare no hay de hecho lo dejan así al abandono total no pasa nada lópez obrador ni lo comenta en su pedestal de todas las mañanas ahí en el en el atril ahí cuando imparte doctrina no habla de esto no habla yo creo que las personas que van allá no los bufones los periodistas serios que van allí tendrían que cuestionarlo cuestionarlo serio a ver señor haga algo yo había dicho en alguna ocasión que que los periodistas tendrían que parar a ver nos vamos a negro en las pantallas de televisión difícil no es una un sueño muy guajiro o lo que hicieron en en sonora hace unos días a ver vamos a publicar nuestro nuestro diario del día de hoy en blanco como señal de protesta porque es que es increíble no no hay acciones no no pasa nada sigue ocurriendo sigue ocurriendo y va a seguir pasando estamos en agosto acaba de empezar el mes anteayer empezó el mes quedan 150 días de este año hagan cálculos si se mantiene la tendencia que va a pasar llevamos 12 con celestino ruiz vázquez y aunque quitláhuac diga que uff se enoja mucho por lo que pasó no no pues lo que queremos son condenas penales no en twitter esas no sirven de esas las personas que le quitaron la vida a celestino ruiz se ríen yo creo que ahorita van revisando su twitter y dicen mira aquí este payaso está diciendo que se han de estar riendo de esto porque así son no porque lo único que hacen los gobernantes con este tipo de cosas pues es provocar risa le da risa a los delincuentes a nosotros nos da mucho coraje pero ellos han de estar muertos de risa mira tuvo repercusión lo que hicimos ya salió el bufón a condenar lo que ocurrió increíble de verdad increíble 2 el mismo día 3 la misma semana y llevamos 12 16 desde el primero de diciembre impresionante